hablamos de los de la academia al que le llovió es ahora su villalobos ahora su villalobos le llovió por todos lados primero el tío pedrito sola ya ves que no tiene filtro entonces en el ventaneando cuando da la noticia antes de que lo confirmen en las redes sociales de las cuentas oficiales dice ahí porque va a oracio no encontrar uno mejor y luego después dijo es que yo no siento que oracio ya quede aquí porque dice se ha vuelto muy suavecito con con flor rubio y de alguna manera él tenía una personalidad y tenía un personaje y lo fue creando y al final como que ya siento que se traicionó y yo no daba crédito yo decía guau con el tío pedrito esto lo hemos venido comentando desde hace meses no el como oracio perdió toda credibilidad toda congruencia en su vida y en su carrera poco a poco ha ido o sea cada día es como pierden pierde más es que programa programa que va programa que se tiene que tragar sus palabras sí también bueno primero le decía la academia y luego tenía de compañera a dana paola como la criticó cuando estuvo en wicked no esa razón se hicieron amiguis ahí y luego a todos los que se había refinado de venga la alegría pasando por todos los programas de revista diciendo que sólo había titutas y payasos entonces realmente poco a poco miren lo de oracio es simple sencillo oracio ha ido ganando pesos mexicanos en su cuenta bancaria pero ha ido perdiendo credibilidad es así de simple así no 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 hay una manera más fácil de decirlo se vendió al sistema que el mismo crítico no se vendió a la misma televisión que que odiaba que aborrecía que que denostaba en cada programa no hasta el día que le llegaron al precio con un cheque entonces pues así es horacio y entonces a pedro sólo le queda claro a todos nosotros nos queda claro no lo que ha pasado con horas y villalobos que por cierto omar chaparro fue a pinky promise con carlita díaz y ahí le preguntaron con quienes no trabajaría con quienes de la industria no trabajaría y entonces él dijo que había dos personas que le parecían muy desagradables uno era horacio villalobos y el otro era christophe eso fue lo que dijo omar chaparro pues porque christophe cada que hay una película de omar lo hace pedazos por no decir caca cada vez que sale de omar de ver película mexicana que salga él le pone un calificativo así de lo peor lo hace lo hace trizas no y en el caso de horacio por lo que entiendo cuando fue a venga la alegría omar no quiso este interactuar con él este fíjate que a mí hace años un amigo me contó que bruno bichir le había dicho que él estaba sorprendido porque horacio no empezó siendo tremendo o sea horacio era como mucho más light entrevistaba medio mundo con medio mundo se llevaba si buscan en youtube hay entrevistas con talía gente elegítera de lo más fresa exacto el válvula de escape todo bien pero que un día le está chola le está chonel le estalló la tacha no que decía este bruno bichir ahora voy a ser malo y que entonces decía bruno bichir a este amigo le dijo es que no sabemos en la industria no lo entendemos porque ahora a todos nos odia a todos nos hace pedazos a todos nos critica terrible ahí pasaron como 15 años no más yo creo y luego volvió al mismo horacio de la primera entonces era como horacio va y viene no a lo mejor en unos 10 años vuelve a ser el mismo de hace 4 qué tal a ver qué dicen los baratuleros mi gato se volvió loco por no verlos el mích